Aquí hay una dificultad bastante grande de las funcionarias de los jardines infantiles que son vía transferencia de fondos, BTF, porque tienen una brecha salarial remuneracional muy grande con las parvularias Junji. La decisión de la Presidenta Bachelet de avanzar en disminuir esta brecha en un proceso de tres años definiendo parámetros remuneracionales que tiendan a homologar los ingresos de unas y otras. Sin embargo, esta situación ha tenido una demora muy grande. La ley estableció un 10% del cierre de la brecha, un pago a principios de este año, el 30% al término de este año y no se ha cumplido con nada. Entonces ellas han venido planteando acá en el Parlamento, en el marco de la ley de presupuesto, su preocupación y su desconfianza a que se cumpla realmente lo que la ley está mandatando. Hemos avanzado muchísimo en el sentido que la Ministra Adriana del Piano, el Ministro Rodrigo Valdés han recogido esta preocupación y la solicitud de ellas y que yo comparto y que hemos trabajado con el Senador Pizarro también en esto, es que se les pueda entregar este año, a fin de año, al menos dos pagos de que estaban comprometidos y que aún no se han cancelado. Para eso nos vamos a reunir el día viernes en el Ministerio de Educación con el propósito de que el sectorialista de Junji, del Ministerio de Hacienda, pueda establecer que se concrete estos dos pagos. Y el último pago que se podría hacer en el mes de enero y la presión de ella y su presencia acá ha sido para lograr este acuerdo. Y lo que hemos logrado es que la Presidenta Bachelet envió una indicación donde recoge otra demanda importante que tienen las funcionarias BTF que es tener derecho a una asignación de vacaciones en febrero y julio tal como lo tienen las parvularias de Junji. Eso ya fue aprobado, quedó en la ley de presupuestos firme y ha sido un gran logro que ellas han avanzado en el marco de esta ley de presupuestos. Así que tenemos trabajo por delante, nos reuniremos esta semana nuevamente con el Ministerio de Educación hasta lograr que queda firme el pago de estos recursos que están comprometidos para el 2016 y además de eso analizar un estudio de los elementos que componen los parámetros de la homogación para poder definir los decretos del 2017 y del 2018 que esta brecha entre ellas y Junji efectivamente quede en un nivel de igualdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!